hey alola que tal muy buenas mi gente linda de youtube les doy la bienvenida a nuestro canal una vez más si aún no se han suscrito suscríbanse activen la campanita de notificaciones y así por supuesto forman parte de esta linda familia de booby tv mis amores sin lugar a dudas todos sabemos que luego de la ruptura de tinia suezel y sebastian yatra los dos no se han vuelto a ver ni siquiera en presentaciones ni mucho menos en premios mientras tanto hasta hace poco sebastián compartió una imagen a través de sus historias de instagram la misma es de referencia que se va se encuentra en la lista de los artistas que estarán presente en el festival suena en tick tock y en dicha lista también salió a relucir el nombre de tinia suezel lo que quiere decir que los dos estarán en esas presentaciones déjenme saber sus opiniones al respecto en la caja de comentarios a la verdad chicos que esta noticia sin lugar a dudas llena de emoción a los fanáticos de tinia suezel y sebastián yatra aunque todo parece indicar que este festival será a través de un live mientras tanto los fanáticos no descartan la idea de que quizás tin y sebastián puedan cantar una canción en conjunto ya que tienen algunas por otro lado cabe destacar que actualmente sebastián yatra se encuentra viviendo en españa donde ya está realizando las grabaciones de la serie érase una vez pero ya no mientras tanto tin y estuve se les encuentra en miami donde ya está realizando algunos asuntos laborales por ejemplo hasta hace poco se encontró grabando el vídeo musical de su canción al lado de manuel turizo vamos a ver más adelante qué va a pasar en este festival déjenme saber sus opiniones al respecto de mi parte eso ha sido todo por ahora recuerden suscribirse activa en la campanita de notificaciones un abrazo y lo sube en el próximo vídeo chao